El proyecto de turismo social para el emprendimiento universitario es un proyecto en el que los universitarios que están terminando su carrera deciden cogerlo para empezar un nuevo punto de su carrera en el que van a aprender unas habilidades de liderazgo, de marketing, de gestión contable, de conciencia social y medioambiental. Este proceso consistiría en desarrollar un proyecto de innovación social en el que a través de una botella de cartón fabricada por la empresa Lee Company, ubicada en la orilla de la torre, esta botella sirve como punto de partida en el que se reparten alojamientos turísticos gestionados por la empresa malagueña Lovely Rental y los turistas encontrarían esta botella en los apartamentos, escanearían un código QR que les enviaría a una página web donde se encuentran una lista de negocios locales que se han comprometido a donar una cantidad de dinero que luego será destinada a proyectos sociales. De esta forma se integran tanto los actores empresariales como sociales en un mismo proyecto, el que el alumno desarrollaría de principio a fin gestionando, organizando y aprendiendo una gran cantidad de habilidades necesarias para su futuro y creando un impacto social desde el principio.